...cuántas horas para ir llevándonos suyos, tres gritos, ellos vienen, juegan, disfrutas, se invierten, se hacen en chaguas, guaguas, se van llevando más de minutos, ¿qué es? ¡Fot para seis, vot para seis! ¡Fot para seis, vot para seis! ¡Fot para seis, vot para seis! Y de una vez, de una vez, la barra de la culminación del campeonato también se va a llevar premio, la barra de la culminación, sí, se va a llevar un premio.